Han sido cuatro años que el noticiero científico y cultural iberoamericano viene difundiendo noticias acerca de cultura, conocimiento, salud, actividades científicas y tecnológicas. Surgió en el 2017 como iniciativa de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, para resolver el déficit en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura que había en las televisoras públicas de Iberoamérica. En la ciudad de Medellín, en la universidad bajo la anfitrionía de la Universidad de Antioquia, es que presentamos la propuesta creativa que fue un noticiero, es decir, divulgar la ciencia, la innovación y la cultura a través de la audiovisual en formato de noticiero. Este noticiero no sería posible sin la presencia e impulso del presidente de la ATI, Gabriel Torres, quien además es coordinador y fundador del NCC, así como del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. A raíz de su modelo colaborativo, el equipo de profesionales busca generar nuevas narrativas que causen mayor impacto en el público y la acerquen más a la ciencia y la tecnología. Es por eso que realizaron NCC Radio, un noticiero radiofónico que complementa a las noticias de señal televisiva. Asimismo, han creado también Diálogos NCC, unos webinars donde se habla de distintos temas en torno a la conmemoración de un día internacional. Y por último cuentan con una versión especializada de salud llamada NCC Salud. Yo creo que este ecosistema seguirá enriqueciéndose en la propia medida en que la colaboración de los socios de ATI lo permita a través de iniciativas creativas para nutrir las pantallas y generar la costumbre, el hábito de programar contenidos con el objeto de alfabetizar en ciencia, innovación y cultura. Para celebrar sus cuatro años al aire, NCC lanza un proyecto llamado Reporte Climático, dedicado a analizar desde un punto de vista científico el impacto del cambio climático en los seres vivos, con la finalidad de ofrecer un vínculo entre salud y medio ambiente. También se emitirá una nueva serie documental llamada COVID-19, la ciencia a prueba. Gracias a la propuesta disruptiva en programas educativos dirigidos a la juventud, USMPTV, el primer canal educativo del Perú, es socio participativo de la ATI y hoy en día se encuentra contribuyendo con notas periodísticas para el noticiero científico y cultural iberoamericano. Actualmente, NCC alcanza las 227 pantallas televisivas pertenecientes a 105 medios de comunicación en 19 países de Iberoamérica, además de Estados Unidos, Canadá e Italia. Hace dos años nos planteamos el reto de ser la plataforma de divulgación científica más importante del planeta. Hoy, en este cuarto aniversario, creo que ya hemos llegado a ser la plataforma audiovisual más importante de divulgación científica en Iberoamérica.